Música Bueno, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, hizo hoy su primera aparición pública desde su boda real con el príncipe Harry, el duque de Sussex ahora. Y ahí los ven cuando fueron al palacio de Buckingham en Londres para celebrar el 70 cumpleaños del príncipe Carlos, que es el papá de Harry. Y bueno, ella fue ya con un look total de duquesa, ya no es la Meghan Markle, así estilo actriz, muy casual, ella está ya de duquesa y ahí la ven besando a la madrastra de su marido, la duquesa de Cornwall. Ellos están celebrando seis meses por adelantado el cumpleaños del príncipe Carlos, habían unos 6 mil invitados, en mayoría habían personas que son pertenecientes a las múltiples asociaciones. Organizaciones benéficas y organizaciones para ayudar a la gente que tiene el príncipe. Así que ahí lo tienen, la primera presentación de Meghan. Solo el mío, ¿cómo está ahí? Luis Miguel Laceria pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.